En él hemos empezado perdiendo 0-2 en un error de una marca y luego un error individual, que son cosas que pueden pasar, pero creíamos que las soluciones las podíamos aportar desde dentro y hemos cambiado alguna cosa a mitad de la primera parte y el equipo empezaba a responder. Nos hemos encontrado dos penaltis que no tienen discusión, el segundo es el típico penalti que llegas un poco pronto y te da la patada porque quiere despejar. No hemos fallado el segundo, pero el equipo pronto después de un córner ha marcado el empate y eso nos ha hecho venirnos al descanso con otra mentalidad, sabiendo que era más posible la victoria porque solo queríamos ganar aquí. El equipo ha entrado muy bien creo en la segunda parte, hemos encontrado el gol también de Juanmi con una buena jugada y luego se nos ha ido cayendo gente por el calor, por el esfuerzo y hemos tenido que acabar como hemos acabado los últimos minutos con As de carrilero, con Kamal otra vez de central, con Brian y Sergio de medio centros que han sostenido al equipo muy bien y bueno, lo que hemos podido en la contra casi hacemos el 4-2 en dos ocasiones. Bueno, victoria importantísima que nos mete pues a falta de tres partidos ahí, ahora a esperar lo que hagan los demás y nada, muy contentos sobre todo por el esfuerzo de los archivos porque ha sido increíble. Pues, valoración, no podemos pensar que tenemos nada hecho y que quedan tres partidos que la semana que viene quedan en casa contra la línea y a partir de ahí pues bueno, lo veremos si ganamos un poco más cerca pero todavía queda muy lejos, quedan tres partidos y el equipo tiene que afrontarlos como ha afrontado esta segunda parte, de la segunda parte de la primera parte porque el inicio no nos ha gustado a nadie pero bueno, una victoria que nos da mucha confianza.